¿Quién me invitó a hacer un equipo de nada del siglo? Aquí sacaron el primero tipo que el primero que salió ¿Qué tal? ¿Qué tal estaba haciendo con Rafa? Facilismo Facilismo asoló Ahí dejó Rafa ¿Por qué era el pedido de... de usar alfabeto? ¿El pasado? Yo no sé pero... ¿Se ayudó a usar más ciriquímica? Ah, esto no ha pasado de forma mejor que a mí ¡Ajo! ¿Qué ha pasado? ¡No! Ah, pero... Lo que es el tipo es el pedido de quinto Vale, sí Pero el pedido de quinto es el doctor ¡Vox! Te ganó con Vox ¿Y quién? ¡No! ¡Pierna! ¿Qué tal? ¿Vas a apoyar el puente? ¿Vas a apoyar el puente? ¡No me jodas! ¡A mí no! 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 ¡No! 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 ¡Eso es en play! ¡Sí señor! ¡Está buscando! ¡A lo viejo! Claro, ¿por qué? ¿Por qué no dice? ¡Mamé! O sea, te lo digo porque es que o sea... Juárez tiene puente, Juárez tiene puente, está haciendo puente, porque yo no lo he visto ¡No! Sí, pero... ¡A ver! ¡A ver, jugaba! ¡No jugaba! O sea, es como estoy jugando ahora Hay que... Hay que ver... Hay que ver, ¿sabes? Hay que... Nada en este juego no hay que tomar esto Hay que... Hay que... Este juego es el propio juego que castiga a los pollones Pero a los pollones No me... O sea, cuando tú dices No, que era mi hermano que hay que... ¡Uy! Con metal, increíble Este peor que tal es esto ¿Para lo que eres? ¿Es la que? ¿Para lo que eres? Esa... No, es de que eran los platos por ahí Esa boquía que eso lo pido Además, además la segunda la segunda... Igual la segunda se me quedaba porque te cogían una boquilla y todo y... ¡Me sacó arriba! ¡Dique Luigi! ¡Dique Luigi! ¡Dique Luigi! ¡Puedo! ¡Es, no! ¡No, no, no! Si, ¡cuñarte! ¡Tú, no, no! ¡Tú, no! ¡No, no! Lo oí, ¡es, no! Oye, te lo voy a ir a un carpeño que se movía parecido a... a War... ¿En el vino qué? ¿En el vino? Ahí está ¿Verdad? Pero yo no tengo guamo, yo no tengo guamo, ¿ahí torneos? A todos los personajes a los juegos igual ¿Verdad? ¡Hola! ¿Qué pasa si no lo puedo hacer? Bien, bien. Pues igual hay que alcanzar la... 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 la CPN. ¿Qué pasa si no lo puedo? ¿Qué pasa si no lo puedo? Pero no le tengo la bala, pero por mi, me he perdido que esto de como personaje, o sea, a mi no me gusta como... como personaje, pero yo... o sea, como personaje, o sea, como personaje, ¿qué es mi? ¡Ahhh! ¡Vamos a partir, vamos! ¡Vamos a partir! ¡No, ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Viva! ¡Viva! ¡No, no! ¡Ahhh! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!